Un alumno murió por una presunta falla respiratoria al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, plantel Azcapotzalco de la UNAM. De acuerdo con testigos, el alumno Jesús N. fue hallado sin vida el pasado 7 de enero en el Salón E6 del CCH. Los servicios de emergencia llegaron lugar, sin embargo, el estudiante ya no presentaba signos vitales. El plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México emitió un comunicado donde confirmó el deceso y enviar condolencias a la familia, familia.